Martín Vizcarra Martín Vizcarra es en este momento Presidente de la República y un personaje con una altísima aprobación con un respaldo ciudadano a sus propuestas de adelanto de elecciones y a su enfrentamiento con el Congreso de la República pero es un personaje que para la mayoría de los peruanos y peruanas hasta hace un par de años era un desconocido y de alguna manera tratar de responder quién es Martín Vizcarra fue la tarea que Martín Rippel, periodista, quiso abordar con el libro Vizcarra un libro publicado por Editorial Planeta cuyo subtítulo es Una historia de traición y lealtad sobre el libro es esta nueva edición de Larrero Martín, un gusto conversar contigo Javier, gracias por invitarme, encantado ¿Tú recuerdas en el libro que cuando Vizcarra era Vicepresidente 8 de 10 peruanos no sabían quién era Martín Vizcarra? Cuando era Vicepresidente, 3 días antes de asumir la presidencia de la República Así es Es una cosa increíble ¿Por qué decidiste tú, vamos a hurgar, no solamente en estos años recientes sino vamos hasta el comienzo, vámonos a Moquegua? Tú y yo lo planteaste bien en la introducción Para empezar, el libro nace de una contradicción ¿Cómo es que tenemos al presidente más peruano, más popular del siglo XXI? Porque Martín Vizcarra lo es y al mismo tiempo tan desconocido El mismo hecho de a 3 o 4 días de asumir la presidencia de la República que se ha publicado una encuesta de Ipsos que señala que 8 de cada 10 peruanos no tienen idea de cómo se llama El hombre que va a ser presidente en un par de días ya te da una idea de quién es esta persona Más aún cuando él llega a Perú Creo yo lo hace casi como un lienzo en blanco que es la figura que pongo en el libro Y todo el mundo proyectaba de alguna manera en este lienzo en blanco el presidente que creía en merecer Pero Martín Vizcarra llega con sus propias mochilas y sus propias cargas que son las que yo trato de rastrear desde su infancia y Moquegua Además tú recuerdas que cuando llega la gente lo recibe Sí, claro Como si lo conociera Sí, exactamente Claro, o sea como porque la torta, en fin, ¿no? Más allá de que siempre hay alguna portátil disponible Exacto Pero generó automáticamente una esperanza en los peruanos Sí Ahora, una de las hipóteses, una de las ideas centrales del libro tú lo planteas desde el inicio y atraviesa todo el relato es que nuestro presidente es un personaje profundamente desconfiado Desconfía de todos, desconfía de todos, ¿no? Y quizás esa es una de sus mayores virtudes o no Depende de cómo se vea Es muy interesante que lo plantees porque es verdad que la línea transversal a todos mis entrevistados o a casi todos ya sea su familia, sus amigos de la infancia sus rivales políticos, sus colegas aquellos que trabajaron con él un tiempo y luego se distanciaron por cualquier motivo era Martín Vizcarra es una persona desconfiada Lo repetían de una u otra manera Mismo César Villanueva lo matizó un poco más decía Vizcarra es una pregunta es una persona sumamente cautelosa me decía César Villanueva La desconfianza es algo que creo se ha potenciado en Lima porque si bien Martín Vizcarra como presidente regional como gobernador de Moquegua y además siendo parte de la élite moquehuana tenía ya un respaldo en personajes vinculados a la política local que lo conocían y lo apoyaban la misma gente que conocía a su familia y su trayectoria llega a Lima huérfano él no conocía a la gente peruana por el cambio ni a los del partido ni a los amigos de Pedro Pablo Kuczynski banqueros, empresarios Esos que hablaban en inglés cuando él era vicepresidente y él no habla inglés Ahora, tú acabas de decir algo importante Vizcarra en Moquegua no era un desconocido su padre había sido constituyente Exalcalde de Moquegua, electo en el 63 Exalcalde, él había sido candidato había participado en Moquegua el colegio ingeniero el gobierno regional y sin embargo sale de Moquegua viene acá y es tratado además como alguien secundario a pesar de que era el vicepresidente Eso genera una tensión Tú lo planteas en el libro Sí, creo que resulta evidente y algo de eso ya se podía percibir cuando escuchamos ¿Recuerdas a Carlos Bruce? Decir con menosprecio porque lo dijo de esa manera que él había sido llamado casi como si fuera necesario cubrir una cuota de provincia en aquel momento Pero la verdad es que más allá de cómo lo plantea hay una realidad Martín Vizcarra sí fue convocado para representar a un sector social que quienes estaban armando la plancha presidencial creían no estaba representado Tenían a Pedro Pablo Kuczynski que tiene ascendencia entre el empresariado y las élites Pedro Pablo Kuczynski convoca a Mercedes Araos Para ser vicepresidenta Para ser vicepresidenta Para ser primera vicepresidenta porque esa fue la promesa hecha a Mercedes Araos y que fue algo que resintió el partido peruanos por el cambio porque ellos decían estamos quemando una bala hay que poner ahí una persona que represente otro sector social porque para ellos Mercedes Araos era un poco más de lo mismo si la comparabas con Pedro Pablo Kuczynski Incluso tú planteas que había Kuczynski planteaba otras candidatas A Julia Príncipe en algún momento pudo haber habido una plancha de un candidato a la presidencia con dos vicepresidentas se habló de Carlos Sañaños también directivo empresario de Aje Ayacuchano César Villanueva también estuvo rondando esa esquina César Villanueva estuvo por ahí también tentado a y Vizcarra fue otro nombre y a Vizcarra lo querían primero como candidato al Congreso de la República pero Martín Vizcarra es una persona pragmática lo cual se ve en su manera de hacer política Se habían perdido en el Congreso porque es un ejecutivo además Exactamente es un ingeniero ejecutivo no es dado a los grandes discursos ni al debate él está acostumbrado a ejecutar obras trazar proyectos que luego él mismo pueda llevar a a concreción y la verdad es que la gente que lo rodeaba muy de cerca y que lo empujaba a ser parte de una plancha presidencial tenía muy claro que él no estaba interesado en el Congreso de la República Martín Vizcarra estuvo interesado incluso en la presidencia de la República él pensaba ser candidato se sentía empoderado por su gestión en Moquegua pero se dio cuenta que ni tenía los recursos ni tenía el partido político entonces él busca activamente como lo busca a él también ser parte de una plancha Claro, y ahí hay otro elemento que también atraviesa todo tu relato esta idea de que es un político pragmático Sí ¿no? O sea, nuestro presidente es alguien que toma una opción va por ese camino si por ese camino no se puede avanzar da la media vuelta y toma otra vía ¿no? Sí Y entonces ahí, claro empieza uno a entender esta lógica que quizás al comienzo de su mandato ya cuando él es elegido presidente todo un sector decía que casi pues era un esclavo no esclavo era un prisionero de Keiko Fujimori Un títere, ¿no? Así lo calificabas al inicio Ese era el discurso De gente que después lo ha aplaudido además, ¿no? Exacto Sin embargo esa capacidad de dar esos quiebres es ¿de dónde le viene? ¿de dónde sale? Yo creo que en su trayectoria y por eso es importante conocer lo que él hizo como gobernador de Moquegua ya se prefiguraba este escenario él siempre ha jugado al filo del reglamento al filo del reglamento por ejemplo en Moquegua él quería echar a andar su reforma educativa y para ello quería comprometer no solamente la plana del gobierno regional sino que los profesores y los padres de familia también estén comprometidos con la misma Entonces se enteró que en un colegio de Moquegua porque así es el nivel regional es mucho más pequeñito uno puede Además Moquegua es una región muy pequeña Moquegua es la segunda región menos poblada del país y la tercera más pequeña extensión Entonces Martín Vizcarra se entera que en un colegio los padres de familia no iban a las reuniones que convocaban los profesores Entonces dice ¿cómo hacemos para que estos padres se comprometan con la educación de sus hijos? Y los denuncian ante Fiscalía por abandono de menores La denuncia no tenía ni pies ni cabeza Denunciaron imagínense la cara los padres de familia cuando reciben puso citación Los testantes denunciaron por abandono de menores Obviamente era un juicio que se iba a perder porque no se sustentaba pero nunca más faltaron las reuniones de padres de familia Claro había hecho sentir el peso del poder que él tenía Exacto Si lo extrapolas a su gestión como presidente de la república cuando amenaza al congreso permanentemente con la segunda cuestión de confianza uno puede ver que está acostumbrado a ese tipo de jugadas al filo Y además que reacciona bien cuando está con la soga al cuello cuando parece que ya van a jalar la soga Creo que el último mensaje de la Nación fue eso porque de nuevo uno lo veía acercado y de pronto sale con algo que no estaba en la agenda de nadie Cuando se creía que podría plantear una nueva cuestión de confianza Pero es que aquí también viene otro asunto porque todo está muy entrelazado Él depende de la opinión pública Ya lo dijo Coco Nieto el ex ministro de Defensa Es una frase que me parece muy aguda La bancada de Martín Vizcarra es la opinión pública Y es verdad Él no tiene partido El partido oficialista hay que ponerlo entre comillas porque eso no es ningún apoyo para el presidente de la república Y tampoco tiene una estructura partidaria que lo sostenga de ninguna manera Lo más cercano a él es la bancada liberal Pero que son Con todo respeto son cuatro no voy a decir cuatro gatos Y la verdad es que él se ha respaldado permanentemente en la opinión pública Entonces ¿Qué sucede con lo que tú planteas? Ya le había amenazado con una cuestión de confianza una vez y subió 12% de aprobación ciudadana Y esa aprobación se mantuvo alta varios meses Planteó una segunda cuestión de confianza tiempo después ya no subió 12 subió 8 puntos y al mes siguiente perdió 6 La gente ya sentía que para ponerlo en términos de Salvador del Solar estaban viendo un guión de una película antigua otra vez La segunda parte de la misma película con los mismos personajes Se va volviendo aburrida La quinta temporada La quinta temporada Claro Entonces salió con el adelanto de elecciones que a mí me parece que por varios lados si quieren luego lo profundizamos pero es una decisión inteligente porque por un lado sí es cierto y creo que hay un componente de caray borrón y cuenta nueva esta cosa es ingobernable a ver si en nuevas elecciones hay un ejecutivo y un legislativo mejor balanceados que puedan gestionar el país de mejor manera juntos Y que además como político pragmático está pensando en su futuro Exacto Totalmente y es que ahí voy esta es la mirada más cínica que creo que también es parte del tablero que él ha visto Si yo gobierno hasta el 28 de julio del 2021 el último año de gestión yo no puedo ya disolver el Congreso de la República Que no va a cambiar ¿no es cierto? O sea la forma de ser el Congreso no va a cambiar No y el Congreso va a estar con la sangre en el ojo y el último año de gestión o le van a tener a todos los ministros de censura en censura o al menos se los van a estar interpelando permanentemente Con lo cual él caería ante la opinión pública Por supuesto porque va a tener un gobierno desgastado probablemente sin mayores logros que exhibir y se iría el 28 de julio del 2021 sin generar mayores expectativas para cuando él quiera lanzarse que se quiere lanzar porque además su familia me lo ha mencionado dejando un periodo el 2026 Pero se adelanta este trago amargo un año de aquí a que se convoquen las elecciones nuevamente y se realicen Se ven alto Hay 7 u 8 meses Pero además se ven alto porque habría derrotado Se va como un héroe Se va heroico Ahora, en esta historia y en tu libro hay un personaje que es clave que es Mercedes Zaragoza Además tú la has entrevistado has comenzado con ella a largo y es como que se repite la historia del momento en que cae Cusín Es muy curioso Es un héroe extraordinario Claro porque quién quiere hacer que el otro renuncie Esa es la tensión clave que tú crees que tenemos en este momento en términos políticos Sí, tú lo planteaste hace un momento el asunto de la desconfianza y hay un tema fundamental Una de las razones por las cuales Martín Vizcarra decide no renunciar a la vicepresidencia de la república lo cual pudo haber salvado a Pedro Pablo Kuczynski fue porque él desconfiaba de Mercedes Arauz Él pensaba que ojo no estoy diciendo que Mercedes Arauz sea digna de esa desconfianza Lo que estoy diciendo es que él Martín Vizcarra desconfiaba de ella y él pensaba que lo iban a apuentear que si era vacado Pedro Pablo Kuczynski o si Pedro Pablo Kuczynski renunciaba Que la renuncia Que la renuncia en Mercedes Arauz se le iban a guardar Se retiraba de la mesa Exacto y que la presidencia lo iba a asaltar e iba a caer en Mercedes Arauz Ese era uno de los temores de Martín Vizcarra Fundado o infundado es real Ese era un temor Digamos que Mercedes Arauz ya antes también mostraba aspiraciones presidenciales Ella ha sido candidata del APRA pero además ha sido la primera ministra de economía en historia de Perú Digamos que ha tenido varios logros en su carrera personal en la vida pública Ahora Al final la situación da un giro irónico espectacular porque si Martín Vizcarra realmente quiere adelantar elecciones lo que tendría que hacer es renunciar y esperar a que Mercedes Arauz renuncie también Cosa que ella ella dijo que no lo va a hacer Pero le ha confirmado entonces la desconfianza que tuvo antes Bueno y ya lo había hecho antes porque cuando Martín Vizcarra regresa y juramenta como presidente todavía Mercedes Arauz era presidente del Consejo de Ministros Yo recuerdo que además tú lo señalas que entraron juntos ella lo espera y entran juntos al hemiciclo pero luego tienen una reunión en Palacio de Gobierno muy áspera y en esa reunión Martín Vizcarra le reclama a ella algo así como tú me has mandado seguir tú me has estado investigando y Mercedes Arauz lo niega y ese solo hecho ya denota que no había ninguna confianza entre ellos a pesar de que durante la campaña de Pedro Pablo Kuczynski ambos eran tan amigos y tan cercanos que se trataban de hermanitos cuando hermanitos no era una palabra manchada por los cuellos blancos del puerto no eran los hermanitos de los cuellos blancos pero claro esa es otra cosa interesante porque cuando alguna gente puede mirar el rol de Mercedes Arauz en el gobierno Kuczynski uno la podía ver más dentro del bloque con Zabal y compañía pero un poco en tu libro se ve como que está en otro es como otro espacio no y esa es la verdad ella no se llevaba bien para empezar con el partido pero no es por el cambio Gielo Violeta Jorge Villacorta no se llevaba bien eso era evidente pero tampoco se llevaba bien con el otro lado Susana de la Puente por ejemplo y el círculo muy cercano y que rodeaba a Pedro Pablo Kuczynski Mercedes Arauz era de la confianza de Pedro Pablo Kuczynski y tenía cercanía con Pedro Pablo Kuczynski pero no pertenecía a ninguna de estos dos ninguna de estas dos camarillas dentro de y una vez que se gana la presidencia pues cada camarilla apunta a sus propios intereses y entonces las rajaduras fueron más evidentes en ese momento inicial estaban juntos digamos porque Martín Vizcarra era otro huérfano por la carencia por defecto exacto la carencia de los unió obviamente Mercedes Arauz está mucho mejor conectada en Lima que Martín Vizcarra pero dentro de esa circunstancia ambos se respaldaron mutuamente ahora tú mencionas también el tema Chichero es parte de la biografía de Vizcarra se pasó con el Ministerio de Transporte y últimamente pues han salido se han levantado de nuevo el tema es la piedra en el zapato permanente claro y tú explicas cómo el presidente nombra después a Fiorella Molinelli para que firme bueno es la que firma la edad pero además después ahora es la presidenta de salud ya no era él ha mantenido el cargo pero que además es una posición de suma relevancia estamos hablando de una institución como de salud que es un gigante yo creo que está pagando la lealtad porque si bien la bajada del título es una historia de traición y lealtad y uno puede ver en la trayectoria de Martín Vizcarra una serie de eventos que terminan con alguien criticando su poca lealtad esto desde Moquegua incluso también es una persona muy leal con un círculo pequeño y en ellos está sin duda Fiorella Molinelli claro ahora justamente sobre eso te quería preguntar porque claro la traición y la lealtad tal como la puede entender uno en la vida cotidiana tiene una lógica pero en la política otra en la política no hay pactos de amor digamos no pero uno espera pues hasta cierto punto creo yo que la lealtad también se puede extrapolar a la política hemos visto casos de políticos muy criticables pero que fueron legales a su partido toda la vida por ejemplo pero a qué voy con es recurrente en su vida política incluso cuando se lanzó el 2006 por el APRA al gobierno regional de Moquegua esa experiencia terminó con el secretario general aprista en Moquegua tildando a Martín Vizcarra de poco leal enfrentado porque se había hecho su campaña por su lado porque según ellos él había hecho su campaña por su lado y Martín Vizcarra dice no el APRA me abandonó en medio de la campaña pero terminaron enfrentados de esa forma luego cuando se lanza el gobierno regional y gana la persona que le permitió postular por su agrupación política luego se queja de que Martín Vizcarra lo hizo a un lado me lo dice porque él no es un hombre de aparato partidario no al contrario no ha tenido un partido y es curioso lo que planteas porque lo que pareciera definirlo es más bien moverse en círculos muy reducidos muy pequeños esta suerte de muralla moquehuana que se dice que lo rodea en donde no solo hay moquehuanos pero básicamente hay moquehuanos o gente que él conoció en su gestión en Moquegua todavía de una u otra manera lo rodea lo protege y es su primer círculo de consejo pero claro y tú lo planteas bien gestionar una región como Moquegua de 175 mil habitantes cuya ciudad capital Moquegua tiene 74 mil habitantes o 75 es decir la población completa de esa ciudad entra en el estadio monumental de la U y sobran asientos es distinto a gestionar un país de 31 millones de habitantes lo impresionante es que mal que bien ha logrado sobrellegar situaciones que algunos otros políticos quizás ya los hubiesen vacado ahora una última pregunta porque ya se nos ha ido el tiempo en la conversación es ¿cuál es el futuro de Vizcarra? ¿el futuro inmediato cómo lo es? eso va a ser futurología es complicado totalmente vamos a pedirle a Martín que se olvide de ver el momento del libro que saquemos la bola de cristal bueno en este momento va a haber una reunión entre Martín Vizcarra y el presidente del Congreso de la República y da la impresión que cada uno quiere poner por encima del otro su propia agenda si va a llegar a consenso con el Congreso y gobernar en beneficio de todos los peruanos yo no lo estoy viendo claro en este momento yo creo que ambos tienen agendas casi que no quieren transar con el otro casi un choque de trenes pero es que lamentablemente es lo que tenemos ahora si él va a dar un paso atrás en su deseo de adelantar las elecciones es algo que a priori veamos lo que el escenario le plantea dudo porque sería una muestra de debilidad que podría costarle importantes puntos de aprobación que es lo único que lo sostiene en este momento un gesto de debilidad para alguien que tiene todavía dos años por delante y si no hay elecciones es ya ponerse él la soga del cuero y además también hay otro tema fundamental el gobernar permanentemente en función a la aprobación ciudadana porque la necesitas no necesariamente te hace un buen gobernante no todas las buenas decisiones son populares entonces ahí tenemos un conflicto no puedes quedar bien con todo el mundo Martín un gusto conversar contigo Javier ha sido un placer amigos y amigas del arriero hemos conversado con Martín Rippel sobre el libro Pizcarra una historia de traición y lealtad libro publicado por Planeta me dicen que se está vendiendo muy bien y que también la edición pirata se está vendiendo muy bien pero lean el libro para conocer mejor al presidente de la república del Perú nos vemos